FESTIVALES METÁLICOS Bueno, y después de los festivales metálicos ¿Hubo varias fechas más de Valdragón? ¿No? ¿Cómo se siguió el tema en vivo para la banda? Lo que yo recuerdo fue en Loma del Virador y una vez que tocamos en Rafael Castillo que yo me acerqué a la punta del escenario salió un ladrillo y fui a parar bajo la mesa seguí tocando en San Martín en Firewall previa, vomitos en el baño estuve una hora encerrado y salí ¿Por qué habrá sido? algo que comiste ¿no? No estaba lleno el balde y bueno, viste, cigarrito de la locura me voy a vuelta la cabeza y bueno, déjenme un rato acá Después hubo una magnífica en Puente 12 al lado de la Terminal de Colectivo Sí, que terminamos mal La verdad que entrábamos era una maravilla Puente 12, Richer y Camilo Cintura está la Terminal de Colectivo bueno, había un lugar que se tocaba la ventana daba a la calle entonces vos tacionabas el flete al lado de la ventana y bajabas los equipos del flete por la ventana al escenario ¿entendés? como un Mcdonald ¿sabes que pasaba? al lado de la bata le daban la ventana a la calle tocábamos y terminábamos hace el show que hacíamos y estaban parados con unos sifones de vivo y decían los muchachos siguen a tocarlos sí, sí, sí eso sí que era heavy ¿entendés? estaban bailando rock no parás de tocar porque te empezaron a revolver eso sí que era heavy estamos hablando de Puente 12 en el 83 eso era Black Matter no, mirate y después no hubo tantas pero después con el cuelgue esto que ya te digo el bendito ¿cómo era que se llamaba? el jalado de palato digamos derivado de la codeína claro mirá esas cosas ya te digo pasaban a lo mejor 15 días y no tenías noticia de uno no tenías noticia del otro entonces un día él agarra y me dice a mi me propusieron pero nunca dejamos de ser amigos ¿me entendés? siempre seguimos teniendo contacto la única desgracia que pasó fue que Miguelito en un momento bueno, maldito cáncer el baterista y después zafó zafó increíblemente de estar completamente pelado volvió a tener esos rulos que tanto lo caracterizaban la pasó muy bien durante mucho tiempo pero después la segunda lamentablemente se lo llevó por eso me encantaría recalcarlo que todo este trabajo va en honor a él básicamente ¿no? Miguel Ángel Ciadamidal Miguel Ángel Ciadamidal sí, muy bien o sea la banda se fue diluyendo naturalmente sí, pero nunca nos peleamos nunca dejamos de ser amigos y ahora para la edición esta de los famosos cuatro canciones bueno, Beto hizo una gran labor de restauración y remastering de los cuatro demos y junto con el Tano bueno, se rescataron unas cuantas fotos escribió una historia todo eso va a estar incluido dentro del CD y del cassette que vamos a editar pasamos a un poco a la historia de Reino vos me contabas, Willy, que de la separación o de la dilución, digamos, de Cerbero allá por el año 88 si no me equivoco 87 87 ¿cuándo marcarías vos el comienzo de Reino? porque yo tenía en la cabeza que en el 88 había arrancado Reino porque vos después me escribiste me dijiste que a principios de los 90 ¿cuándo fue? ¿cómo se dio, digamos, lo de Reino? sí, lo que pasa es que yo estuve tocando con ese famoso bajista que se había cortado el dedo después con el tiempo él había vuelto a tocar pero estaba en otra onda también hacía un rock, viste otra onda yo se había disuelto Cerbero el otro estuve tocando un tiempo acompañándolo a él pero era otra música, viste tocaba la batería y... estuve un tiempo con él haciendo esas cosas y... no tenía idea de volver a hacer viste después no me empezó a gustar mucho la onda de la música ya me aburría ya era lo último, viste era muy... muy tranquilo, viste, todo y me fui a la mierda ¿qué onda era lo que hacían? ¿eh? ¿qué onda era lo que hacían? había temas... después cuando entraron todos los temas así de... de Pablo Milanés viste... ya tenía los huevos por el piso, viste tocando la batería, viste imagínate, venís de Cerbero a tocar eso no me imagino no sé qué carajo hacía ahí pero estaba ahí, viste no tenía nada que hacer bueno, dije un tiempo así y... también fue que lo de Cerbero, viste había sido como una cosa muy... muy... una hermandad, viste prácticamente entonces quedás como medio, viste no... no quiero volver a armar una banda, no... viste que se terminó cuando el Tano entró en Hermética claro, claro cuando el Tano entró en Hermética pero... se terminó antes que el Tano entró en Hermética ah, bien cuando el Tano también estaba buscando músicos para hacer otro proyecto pasó lo de Ricardo pero... ponerles con Carlos habíamos quedado ya a pesar que somos familiares porque es mi cuñado, Carlos Carlos Cuadrado Carlos Cuadrado él fue el último que estuvo en la última etapa de Cerbero después de Beto y... bueno no hubo idea de armar nada hasta que en el... como te digo en los 90 habrá sido porque muy bien, no la recuerdo pero... nos empezamos a juntar llevamos una zapada y había una piecita arriba y... bueno empezamos a zapar que un tema que de vez en cuando que por ahí venía algún amigo nos poníamos a tocar y de ahí se... empezó... esta semana nos juntamos y la semana que viene nos juntamos y ahí se empezó a hacer más... fluido el tema y de ahí arrancamos digamos año 90-91 91 o sea vos entre el 88 y el 90-91 más que lo que contaste recién sí, sí no tuviste otros proyectos en el medio bueno y arrancaron y cómo se fue dando la primera formación que terminó grabando el demo eh... Adrián claro cómo se juntaron la primera formación de Reino quién se incorporó además de vos y Carlos bueno ahí fue cuando hablamos con Beto sí hablamos con Beto y Carlito vuelve a tocar la guitarra claro y Carlito vuelve a hacer en parte como la composición para armar los temas y todo eso agarra la guitarra claro viste y vos Beto venías ya... vos ya habías tocado en Heink en el reloj sí y en... me estoy olvidando bueno pero con ellos hay una nota muy linda porque... yo a Carlito lo quiero mucho porque para mí Carlito es una base de la reputísima madre y él era chiquito o sea yo era chiquito venía a escuchar los ensayos igual que el gordo como es... ay no me sé el nombre me va a matar y entonces cuando cuando a mí me... digamos tengo que ir de Cerbero y yo le enseño todo a Carlito y le paso todos los temas Carlito no tocaba el bajo tocaba la guitarra claro y rasgueaba 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 un poco la guitarra porque bueno la mujer de él le enseñó a toda la familia a tocar la guitarra y... y entonces hasta debutó con el equipo ¿te acuerdas? nos fuimos a buscar a San Martín la noche que debutó estaba en Youtube eh... en el Casal Calvillo y... hasta le presté el equipo a Carlito yo ¿viste? entonces siempre tuvimos una... una muy linda amistad Carlito siempre fue muy buena persona allá de pibito ¿viste? y entonces yo lo respeté mucho porque... muchas veces a los músicos se les da bola la mano izquierda pero no se la bola la mano derecha y Carlito con la mano derecha te rompe el culo así nomás te lo digo ¿entendés? entonces eh... cuando Carlito vuelve a tocar la guitarra teníamos una base pero de la hostia o sea viste cuando vos te da una tranquilidad tener un tipo que está chan 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 un poco la escuela del Tano sí 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 el Tano con la mano derecha machaque o sea fue automático convocarlo a Beto cuando ya vos ya estabas con Carlito sí porque sabíamos como tocaba Beto y todo viste y bueno se dio esas esas cosas que a veces estás con uno otras veces estás en un parate viste viste dijo sí vamos vamos que vamos a hacer algo bueno se entera en esos días que lo empezamos a juntar se entera Adrián que Estela estaba en Militia Adrián Condoleo Cachafá claro muy bien Cachafá y bueno se entera y dice ustedes van a formar una banda yo me vengo con ustedes pero pensaba que estaba jodiendo viste porque siempre jodía no me vengo con ustedes largo toda la mierda y me vengo con ustedes y dicho y dicho después largo toda la mierda y se vino dejó grabado el primer disco de Militia sí 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 y se vino se vino con nosotros y ahí bueno decidieron entrar en el estudio para lo mismo que en el caso de Val Dragón para difundir un poco y tomar un cassette claro es la única manera no había redes sociales nada la única manera de mostrar lo que hacías inclusive poder conseguir una fecha era ir con un cassette y al dueño del bar decirle mirá hacemos esto claro las revistas no te daban ni pelota las revistas se dedicaban a las bandas consagradas o no hasta no las revistas no te daban ni dos de bola loco tenías que ya ser una estrella para que venga alguien y menos si si eras de la provincia ni siquiera te venían a ver si tocabas en la provincia te venían a ver si tocabas en Capital sí 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 ah había una discriminación por eso el registro de los llaves de Capital pero capitales previstas no era un hospitalero claro no venía nadie por más que invites a que venga alguien no venían no y Reino logró plasmar el demo en una edición un poco más profesional ya autogestionada supongo pero limitada porque tenía el librito tenía un cassette sí fue lo que se podía hacer a pulmón todo fue todo lo que se podía hacer a pulmón la reedición que vamos a hacer ahora eh también tuvo una especie de restauración un poquito digital hicimos varias versiones que vos seleccionaste sí bueno me estaba contando eh de que bueno eh estamos viendo a ver qué con qué complementar los demos de Reino Sangriento para hacer una buena edición que va a salir en CD y en cassette igual que lo de Val Dragón así que en este momento de hacer esta nota seguimos trabajando en eso porque la gente bueno va a ver por ahí esta nota dentro de un par de semanas y todavía se está trabajando en esta edición que va a salir para la primavera ¿no? de ambos grupos eh Reino Sangriento una vez que plasma el demo sí contame un poquito cómo se fue dando lo de la los conciertos bueno antes de antes de grabar ¿se tocó en vivo o no? sí sí antes de grabar habremos tenido alguna actuación fugaz pero fue ahí donde decidimos ¿no? pero loco tenemos que empezar a buscar lugares para tocar como dice Beto si no llevabas el cassette que demostraba que por lo menos algo hacías ¿viste? era muy difícil encontrar lugares para tocar bueno y empezamos a movernos con ese cassette eh al poco tiempo se dio que nosotros lo llamamos el bautismo de fuego porque fue hermética ya venía llevando mucha más gente digamos que todas las bandas juntas y bueno entonces ¿qué pasaba? una fecha que decían en San Justo nosotros éramos todos del oeste somos del oeste ¿no? y tocaba en un boliche que se llamaba Skyla que ya no está más un boliche muy grande y bueno salta que nos dijo el Tano dice che nos quieren venir a tocar que este que el otro nosotros dijimos pone guita no ponemos no tenemos porque viste no teníamos nada no vengan a tocar de onda viste por la amistad y fuimos y tocamos pero no había un puto afiche que diga reino nada yo no recuerdo nada pero estuve presente en esa fecha bueno y cuando se abrió el telón en vez de estar hermética estábamos nosotros preparate para los ladrillazos porque viste y sin embargo viste a la gente le gustó la onda si bien 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 fue muy buena fecha para nosotros y ya vendían el cassette en esa época el cassette no sé si se vendía qué sé yo viste llegamos a hacer una remera yo no creo que haya vendido ninguno viste no daba viste conozco quien te lo conocemos fue poca producción también era más lo que daba para promocionar lo que vendía viste eh había una remera también con la tapa del cassette claro que los hizo de huelche que vos lo tengas la idea de huelche y fueron muchas fechas con Reino después hubo cambios de formaciones no? si ahí si querés podés contar un poco lo que pasó con Cachafá se accidentó una mano contó un poquito cómo se fue dando los cambios de guitarrista donde después se entró claro en la primera etapa está Adrián Cachafá y cuando sufre el accidente es en un ensayo en una sala que llegó con el hombro en las puertas viste de la sala que son cargadas con cementos y se pellizcó unos nervios del hombro y le afectaron a los dedos directamente pero la recuperación no pasaba nunca él estaba iba viste pero no podía no podía bueno y ya había algunas fechas previstas entonces Beto le avisa al Tano mirá estamos tocando que este grado pasó así pasó así él vino y dice yo les doy una mano par de fechas puedo tocar dice bueno se vino a los ensayos allá ensayamos en una sala en Flores que está filmado está filmado hay una filmación de esos ensayos y bueno nos hizo el aguante y bueno en los ensayos está ahí cuando fuiste la primera vez te tirabas el tema y ya más o menos así la vuelta y ya estaba ¿sacaste los temas de toque Tano? sí sí después ¿que recordás de esos shows? ¿que recordás algo? muy bueno la verdad uno pegó aro me lo agarró divertí porque el primer encuentro está filmado yo como que fui a la sala pero yo no llevé nada y ya o sea fue ahora ¿que se? 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 la correa mía porque no había correa y yo le dije la correa a él agarré una que tengo un nudo acá atrás que es parejo el corobado en Notre Dame porque era una correa re larga que le hicimos un nudo para poder ensayar y la consigna era que cuando él empezaba a cantar él dejaba de puntear estaba Carlito y Carlito lo invitaba le miraba la mano donde iba y después para la oreja claro para la oreja y después salió ¿sabes la frescura que había en tocar de esa forma y la frescura que se da cuando toca con músicos en principio son músicos amigos y todo y se fluye algo es imposible viste yo en todos lados cuento que con la banda que es MAP o sea tengo el orgullo de haber pasado por determinadas bandas que me siento orgulloso pero con la que mejor la pasé y con la que más me cagé de risa lo digo en todas las notas no en esta fue con Reino porque no íbamos con la idea de ganar un manco de que quede un bici ya sabíamos que no íbamos a ganar un manco entonces la consigna cual era vamos a pasarla bien y entonces los shows salían de puta madre ¿me entendés? aparte ya el otro deja cuando íbamos castillo del conde ¿te acordás cuando íbamos? castillo del conde era el bastión del oeste sabés que yo ahí a pesar de la locura a pesar de la locura todo lo que vos quieras yo tengo una imagen que estábamos tocando en este lugar en Padua castillo del conde y en un momento viste estamos depopados estamos todos así es viste y yo siento uuuh escucho gente gritando viste y me doy vuelta y veo un bafle y lo hace puff y el bafle cae acá este es el bafle y esta es la pierna del cabrito cuadrado así le pasó era un bafle así ¿me entendés? con cuatro puffs se lo agarraba y lo quiebraba lo quiebraba porque estaban apilados arriba del escenario en los costados viste se subió alguien y lo empujó con la vibración con la vibración se fue corriendo se fue corriendo y llegó un momento que se cayó y a Carlitos le pasó pero a dos centímetros muy estable en el escenario mamadera lo que era imaginate que era un castillo pintado de negro mate con chorreada de pintura roja arriba era el castillo del conde un lugar que la gente el dueño le decían el conde que era un personaje un personaje también que era no sé que será de la vida del muchacho pero era pocho la pantera viste una cosa así igual algunas anécdotas increíbles y cuántas fechas tocaste Tano Conred creo que dos o tres sí dos o tres fechas para salir de ese lugar y no lastimarte o caerte se tenía que hacer de día porque se veía como un televisor grande claro esa era la puerta estaba abierta y ya eran las siete de la mañana claro en esa época que los conciertos porque los pibes de ahora no saben pero en los noventa y bueno en los ochenta yo no los vi pero en los noventa sí se empezaba a tocar a las dos tres de la mañana y se salía a las cinco y media de la mañana bueno lo que pasa es que la particularidad que tenía Reino también que hacíamos cover también hacíamos con él a mí se me no sé si otro lo hablo ah después lo hicieron otro el de Alison Chain viste el hombre de la caja bueno conseguí la letra en castellano y no pensé que en castellano yo no papeaba un carajo en inglés claro apenas hablaba entonces bueno entonces eran cover después bueno hacíamos el de motor sí viste el de motor no de eternally viste y así iba saliendo otra zapada y la hacíamos entonces cuando tocaba con Reino hacíamos el set de los temas qué sé yo los del demo penetracción mundo de mierda todo lo que hacíamos y después arrancábamos con los cover y como decían si daba que el lugar estaba bueno y venían cervezas porque cuando la banda sonaba venían de la barra y te traían cerveza si la banda no sonaba no te iban a dar un carajo venían la cerveza y seguíamos seguíamos tocando seguíamos tocando viste entonces se daban las zapadas largas como dice él terminabas de tocar íbamos a la barra te seguían combinando porque sonaba bien entonces hasta que veían la luz afuera y decían vámonos a la mierda y ahí se terminaron los recitales de Reino ya sabido la gente se iban ustedes es que la gente no se iba se quedaba chupando los tipos también le convenía porque nos quedábamos en la barra y se quedaban todos ahí chupando viste la primera vez que lo vamos a tocar lo voy a buscar a él yo tenía un citrógen de eso que paraba en el semáforo viste la citruca la citruca el cítrico entonces mi comadre la mujer me dice che cuidalo le digo comadre que ande tranquila escuchame está con beso volvimos los dos a la casa de este de madrugada ay dios mio era como viste el thriller de Michael Jackson pero un pedo patriótico los dos abrazado como compadre en desgracia y y y es el día de hoy que creo que cada vez que la veo a mi comadre me lo reclama me decía menos mal que lo ibas a traer a vivir bien hijo de re mi puta te lo traje en una pieza no te crees no está muerto no estaba vivo estaba vivo digamos que nos auxiliábamos no? si, si, si pero esa fue mortal la verdad decía che boludo quedate tranquila está conmigo bueno para redondear la historia del reino bueno después que el Tano toca en varios conciertos se da un último cambio por decirlo de alguna manera claro porque él tenía otros proyectos también que estaba llevando a cabo entonces nos dio la mano a esa y bueno eh vimos con Nico Takara para que reemplace a Claudio si los niveles de guitarrista veníamos ahí viste todos los mejorcitos de la Argentina todo bueno pero bueno Nico vino también a darle una mano viste porque Nico tocaba calculo que 25 bandas a la vez sí increíble él era un sesionista realmente viste porque tocaba con todos le hacía la guanta a todos y Nico si estuvo un tiempito largo se hizo varios muchos en la zona oeste en Capital también pero la zona este lo llevamos a Nico que Nico era más de Capital tocando si lo llevamos acá a Sucucho que más madera pero también tuvo en Cemento sí, sí, estuvo en Cemento en el último recital también por eso estuvo en Capital pero en el oeste llevamos a las zonas áridas viste del oeste si te imaginas que recordabas vos de Nico? no, no, no que la vi yo en la Ferreira que sin nuché que sin nuché que sin nuché que sin nuché yo vi la formación con Nico una vez que tocaron el Morón y ahí todo Nico no me acuerdo en el lugar ¿y qué te pareció Nico? buenísimo un gros un gros sí, Nico sí aparte con Nico mejor dupla con él lo que pasa es que tenemos que hablar de otra banda pero en el reloj una formación en el reloj es más, hay fotos fotos que salían de revistas de conciertos y... había estado con nosotros en el reloj después se fue a Japón después se fue después se fue ¿ustedes estuvieron juntos en el tributo a Deep Park? porque ahí está también lo hice yo sí, porque Nico me llama y me dijo está, no estamos haciendo esto venite y después se decidió el segundo claro 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 y ahí ya bien y entonces con Nico vieron varios shows varios shows con Nico me estaba acordando de un histórico disculpá y... también y ahí se fue se dio que volvió Adrián ¿cómo fue el tema? no el tema que seguía vamos con el tema de la recuperación de él y vos lo veías él trataba trataba viste pero no no se recuperaba no se recuperaba bueno seguimos tocando con Nico un montón de tiempo hasta que en un momento tuvimos que hacer un parate que él más o menos calculaba que iba a poder viste tocar era toda una incógnita a ver si podía llevarlo adelante porque había pasado viste mucho tiempo y... fueron los últimos shows también viste que... se fue Nico y se acopló él volvimos a ensayar un tiempo viste pero... no se podía él no estaba tocando como estaba no se sentía bien de la mano viste todavía y... después vos Beto fuiste... ¿a dónde fuiste vos? qué buena pregunta Beto también tenía algo que salió en el medio cuando todavía nosotros estábamos en un receso esperando a Adrián si... me parece que me llama Winnie Gardie puede ser y fue mi segundo paso por el reloj me parece puede ser eso porque nosotros estábamos en un receso porque lo estábamos esperando mientras tanto Carlos seguía con la... Carlos seguía Carlos seguía si... pero bueno en ese receso se dan muchas cosas que se va Beto y... se va Beto y... y... a su vez después eh... que va Carlos se va a Malón claro ¿por qué? porque había un receso la verdad si no estamos tocando y... como pasó Beto vino y dice mirá yo tengo que hacer unas cosas así se pinta esto anda así estamos parados y justo se formó Malón y Adrián no terminaba de cojar tampoco y ahí se fue diluyendo Reino ahí se fue diluyendo Reino y tuvo el último show como te decía en cemento soporte de Malón que ya Carlos estaba en Malón por mano de Carlos fuimos a parar ahí y ahí nos hizo el aguante nuevamente Nico y tocó a Adrián también y el bajo ¿eh? el debuto de Malón fue en cemento ahí creo que fue el debuto si y... el bajo tocó el hermano de Carlos mi cuñado Chocho Cuadrado que era el plomo que era el que preparaba las cosas si el manager lo teníamos acá aquí el otro hermano de Carlito tiene como 6 hermanos toda la mafia cuadrado estaba todo cuadrado metido bueno y así fue el último show que se dio ahí viste ¿ese fue el último de Reino? si bien y vos después bueno ya la gente sabe pero seguiste creo que un par de años después de vuelta con el Tano cuando fue la primera separación de Malón con Visceral que se grabaron dos discos de estudio ajá bueno para terminar esta excelente nota les agradezco que hayan estado sobre todo para que la gente se entere no solamente de lo que se va a editar ahora sino bueno reunirlos ustedes tres que no fue fácil pero pero es un gusto para mí que estén los tres acá juntos y... les quería preguntar bueno individualmente mucha gente ya sabe pero que cuenten como que han hecho este año ya y medio de pandemia y en que están concretamente ahora en sus respectivas eh... tareas y proyectos cada uno empezamos por el Tano si bueno yo hace en el 2019 que decidí ponerle CTM a lo que estoy haciendo Claudio Tano Marcielo y... hice dos discos con esta una abreviatura los discos anteriores son Claudio Marcielo que son tres los anteriores o cuatro 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 este último crudamente es el sexto bien así que bueno dos mil veinte nos agarra con esta situación así que reprogramando reprogramando pude tocar en el verano un poco volvimos para atrás eh... comenzaba vamos a llamarlo un tour con una productora porque uno de los discos que yo edité cumplió veinte años entonces salí a tocar ese disco con la formación que tengo ahora y... bueno eso se está reprogramando otra vez porque volvemos a fase 1 fase 2 fase 3 pan D chingo 6 etc y... fango 1 este... y bueno así que directamente ya tengo todo digamos lo que sería esa gira armada show para hacer de lo que sea porque no solamente tocar ese disco sino que es digamos que es un recital de dos horas y también acabo de cerrar lo que es un disco nuevo por ahí en el verano eh... por lo general ¿no? porque... si me quedan estos seis meses digamos de tiempo ya está el disco cerrado musicalmente ya hay letras así que en el verano lo más probable es que esté en un estudio y quizás lo edite para... abril del dos mil veintidós mayo vos te encargás de las letras también? en algunas sí otras se escribe Merina Marcielo Leo Radaheli Juliano Noé que es el guitarrista siempre trabajo también con Gary Massara que es un asistente a la vez es un baterista y... puede pasar no sé por ahí estoy hablando con él o con alguien y dijo algo ¿qué es eso? no es una letra y ¿de qué se trata? sí escribo también por lo general canto lo que escribo o sea hay planes para el resto del dos mil veintiuno y... yo vi que... se presentaron en un par de lugares sí, sí supuestamente si todavía viene en agosto tengo que tocar en un festival y estamos esperando eh... las disposiciones sanitarias para retomar este... concierto de veinte años puesto en marcha en el lugar donde íbamos a tocar que es en zona sur y... si está... eh... para viajar al interior por eso va a ser para el octubre pienso que va a estar todo... todo bien ¿no? me contaste que... fuera de cámara que... ibas a cerrar el año acá en el Teatro Flores era una de las propuestas que había era cerrar en capital y este iba a ser uno de los lugares ¿2020 o 2021? este... 2021 claro o sea... yo supuestamente ahora tendría que estar este fin de semana no sé... en Pendoza a algún lado porque... iba a llegar a lugares que nunca había tocado pero bueno... Salta, Tucumán... como no somos dueños de nuestro destino ya todo puede pasar eso que acababa de decir es una cosa para tener en cuenta y para despertarse porque... me suena una palabra que no quiero decir pero bueno... eh... que grave ¿no? todo... es muy grave es muy grave o sea... ya pasamos a ser una nación sin identidad y dentro de poco nos van a sacar hasta las tradiciones si... hasta individuos sin identidad casi porque no somos dueños de... prácticamente de hacernos... es grave... es grave... o sea... no pasa solamente por la... quién está vacunado no... así que bueno... bueno... a ver... esperemos que se den todos los planes que tenés y que el disco nuevo... estamos para eso... bien... y es el deseo mío para toda la banda... Beto... por dónde empezar... bueno... PJ3... lo que quieras... no... desde que empezó todo... digamos... el COVID... desde que se frenó... la banda... yo estuve haciendo de todo... tocando con todo el mundo... gracias a Dios... eh... tengo el gusto... y el honor de que me inviten a tocar de todos lados... hasta... con las pastillas la vuelvo... fui a tocar al Luna Park... y... también suelo salir solo... anduve por Junín... Orense... la costa... voy y toco con bandas locales... y desde hace ya... tres años y pico... que... que se formó esta banda... que al principio... eh... se lo llamó Primera Junta... por... porque nos juntamos en un bar... enfrente de la estación de... de Subte... nada más que por eso... eh... y... y... después... empezamos a... a... a ver que... nos podíamos hacer temas... que estaban bárbaros... y nos miramos a la cara... y dijimos... ¿por qué no? entonces ya que... pasó a ser de una banda de cover... a una banda... a tener temas propios... eh... también surgió el tema... de achicar un poco el nombre... total... después la gente misma... se encarga de achicártelo... ¿no es cierto? Patricio Rey... los redonditos de Ricotta... termina todo... una P y una R... con una coronita de Ríos... eh... y... y... y bueno... es un trío que es... eh... muy abierto... o sea... los tres cantamos... los tres componemos... los tres... eh... los tres tiene... podemos hacer de todo... ¿Quiénes te acompañan? eh... tengo el honor de estar tocando... con el maestro... Carlos Gardelini... Vos Bey... y... eh... Simón Quiroga... Vos Bey... hijo... de uno de mis referentes... de Willy... de Willy Quiroga... un pide que no solamente... toca la batería... toca la batería... teclado... la guitarra... el bajo... la plauta... produce... eh... y así que bueno... estamos grabando un disco... eh... ya próximo a salir... también... este año... eh... tratando de forjar... un sello independiente... porque ahorita todo... muy complicado... eh... que... que bueno... lo queremos tratar de hacer... a modo independiente... no firmar... eh... sellos... y... y... bueno... lo mismo que reciente decía él... con la esperanza de... de que esto se pueda... volver a abrir... y dejar a trabajar... a la gente que necesitamos trabajar... eh... de noche hay un montón de gente que trabaja... y algo que yo... nunca entendí... eh... el cine... los teatros... entonces yo no... todavía a mí me cuesta entender... porque a mí no me dejan tocar... para 30 personas... y sin embargo yo miro la televisión... que todos los días... hay... eh... concentraciones en la 9 de julio... como hay un subte lleno... un tren lleno... como hay un subte lleno... como hay un... tren lleno... ¿me entendés? es porque si vos viajas afuera... tenés que estar 40 días en cuarentena... y sin embargo... cuando nuestros políticos viajan... vienen y al otro día... van a un acto... sí... y... me refiero a... a gente que tendría que dar el ejemplo... porque el ejemplo viene de arriba... ¿me entendés? entonces... honestamente lo que está pasando... no es joda... a mí la verdad... me rompen mucho las pelotas... eh... y espero que esto... cambie... porque nosotros necesitamos trabajar... los que tenemos la escuela del trabajo... que los tres somos hijos de laburantes... ¿me entendés? y tenemos la escuela... y el orgullo... de ganarte el mango laburando... yo no quiero que nadie me dé un plan... no quiero cobrar ni un IFE... ni un PIFE... ni nada... yo quiero laburar... porque el trabajo dignifica... entonces... estamos con la esperanza... de volver a... a reabrir... unas fechas que... que estaban programadas... e inexplicablemente... esto se volvió a cerrar... y... y bueno... que se vuelvan a abrir... y gracias a Dios... tenemos... que nos están convocando... de bastantes provincias... de nuestro país... y... y bueno... con la esperanza... de volver a trabajar... y ya te digo... con este nuevo proyecto... y estoy orgulloso... de formar parte... que lindo... que interesante... que se va a dar... que... va... va... que lindo... que interesante... que se va a dar... que vas a sacar... el último disco... que grabaste... sí... al mismo tiempo... que lo primero... que grabaste... que es de Valdragón... va a salir al mismo tiempo... sí... y ahí tiene sentido... la foto... que... es tuya... que se eligió... para la tapa... que... siempre la ventana... es una luz de esperanza... o sea... a pesar de toda esta mierda... eso es lo que me mantiene vivo... y eso es también... lo que te forja... porque si entre toda esta mierda... eh... estás involucrado... en dos proyectos... a... a... a nacer... dentro de poco... eso es lo que te mantiene vivo... Escuchando un poco... lo que contaban ustedes... eh... Tano Beto... miraba atrás de ustedes... el teatro, ¿no?... vacío... Sí... hace tanto tiempo... nunca... salvo en una previa... a un concierto... nunca... había visto... un lugar... así... vacío... y la gente... trabajando acá... esperando... esperando... este... es... es... que pase... que pase esto... sobre todo... lo que decían ustedes... y aparte... eh... haciendo un poco... tomando conciencia que... digamos que... la... la pandemia existe, ¿no?... pero... el cuidado debería ser individual... uno debería ser responsable... de su propio cuidado... y no que te corten... las gambas... para hacer lo que vos... lo que uno hace... eh... para mí ver... este fondo... atrás de ustedes... si bien que... me causa mucho placer... hacer... una entrevista acá... no deja de tener... cierta... tristeza, ¿no?... si... mucha gente... quedó afuera... y va a quedar... más gente... después... lastimada... porque... esta pandemia... digamos... está... como decís vos... en todo el mundo... macanudo... pero hay mucho que se aprovecha... de la situación... viste... y... como decía una letra mía... obedecer... y nunca pensar... es... entonces... vamos a manejar las cosas así... golpeemos... que lastime... el tipo no piensa... y bueno... por eso... atrás de todo esto... hay mucho... y lamentablemente... Argentina cada vez... va recibiendo más azotes... y cada vez... la cultura argentina... se va perdiendo más... y en un momento... no sé qué carajo... vamos a hacer... está la sensación... que estamos siempre... en un tobogán... siempre para abajo... nunca para arriba... así fue siempre... como el peso... claro... volvió Tinelli... a la televisión... bueno... pero para terminar... con una nota de alegría... que no sea Tinelli... Willy... contá vos... vi que hiciste unos covers... muy interesantes... si... esto de la pandemia... me llevó a eso... a volver a involucrarme... un poco... compré una placa de sonido... me puse... a volver con eso... de internet... y... bueno... la hermana de Carlos... mi mujer... Silvia Cuadrado... había participado... también... una producción... de mujeres... que habían hecho... unos covers... así... y... se hizo amiga... de muchas minas... ahí... que son las mujeres... por lo que lo son... y... y bueno... tuvimos la idea... de empezar a hacer... algunos covers... invitando a músicos... así... todos virtualmente... no nos juntamos nunca... digamos... grabábamos la base... con Silvia... yo tenía una batería... electrónica... armaba todo eso... se lo mandábamos... le iban poniendo las cosas... así... íbamos armando... se dio la última producción... viste... de Children... la versión esa... que hace Brenda Cuesta... de... ¿Cuántos temas fueron? hicimos dos... uno de Dio... Egipto... y... Children... que es una versión acústica... que eso estuvo muy bueno... salir... digamos... de lo... lo común de la banda... versionarla... diferente... totalmente diferente... de Dio... y... Children of the Grey... de Black Sabbath... y en qué difieren... los músicos... participantes... son diferentes músicos... digamos... en... en el primero... está Patricia... la cantante... de Generación Mutante... eh... una chica... con una... una voz... impresionante... la conociste... la de Patricia... una mamina... macanudísima... aparte... predispuesta a todo... eh... Ornella... que en ese disco... en Egipto... en ese disco... perdón... en el tema ese... en Egipto... toca el bajo... pero es una guitarrista de concierto... una chica que es profesora... que es del otro... y... la verdad... con el bajo... y el orgullo... está tocando con las hijas... sí... bueno... después... le integraron mis hijas... que... este... con el padre... nunca querían tocar... que esto... y que el otro... se... se... se metieron... una es Loana... que... están los teclados... en los dos... en las dos producciones... están los teclados... y ahora se agregó... en el último... en la última producción... Melisa... con el piano... así que está toda la familia Caballero... y tengo a... Jessica... que está preparándose al próximo... pero esa viene con la batería... viste... esa viene por otro... otro... ahí me desplazan... viste... muy bien... ¿no? y no... y después estuve colaborando también... eh... hay un chico... que estuve cantando unos temas... y componiendo también... un... dos temas... que grabó... en un... en una producción que hizo... Miguelillo... eh... es un chico del sur... y... después estuve también con otras bandas... que te van pidiendo... viste... alguna... una colaboración... y estaba haciendo esas cosas... pero ahora... la... esto que se dio con dos... eh... covers que hicimos así... dio para más... es decir... ahí... hay... tratativa con muchos músicos más... para agregar... algunos que conozco de cerca también... viste... en algún momento... van a venir también... obviamente... muy bien... muy bien... pero no estoy haciendo eso... y te picó el bicho de... tener ganas de volver... o es mucho... o laburo a esta altura del partido... lo hablábamos a veces con el Tano... viste... y... lo que pasa es que... estoy completamente fuera de estado... de cantar y tocar... claro... sí... claro... no es fácil... es un partido... te agarrás un ratito la soga... eh... claro... pero viste... perdí ese... pero podés tocar... a lo mejor... y no cantar... no... si... o cantar y no tocar... es lo mismo... pero... qué sé yo... uno... es bien incorporado... viste... bueno... quería agradecerles... para cerrar... por estar acá... este... esperemos tener las producciones pronto... disponibles para toda la gente... que hay mucha gente esperándolo... por suerte... con el sello... con... con Blastar Legendarios... hemos... reunido un montón de gente... que es coleccionista... o... que... vivió aquella época... y que... nunca pudo tener en sus manos... por ahí estas cosas... y que... recibe muy bien... este tipo de lanzamientos... sobre todo cuando... ustedes... los músicos... se prestan... a hacer un poco de historia... a hacer notas... a contar... a traer fotos... que... es un... yo le llamo... un rescate histórico... que no solamente es... editemos... esto de vuelta... saquémoslo... sino que... que venga acompañado... de un montón de cosas... y la gente revive... cosas que a lo mejor... no pudo vivir antes... y bueno... hay mucha expectativa... así que bueno... quería agradecerle... por confiar en mí... y por... estar presentes acá... para hacer... yo en lo personal... quiero agradecerte a vos... porque... gracias a esto... nos volvimos a juntar... después de tantos años... porque... si bien nos hablamos por teléfono... y ahora nos saludamos por redes... hay una amenaza... de juntarnos... hace no sé cuánto... y siempre pasa algo... o porque uno viaja... o porque no viaja... o porque no se puede... o porque te ponen el candado... en la puerta de tu casa... y no te dejan salir a la calle... la cuestión es que... hace rato... que venimos amenazando de vernos... y no nos podíamos ver... y así que gracias a esto... nos juntamos... y... y esto que estamos haciendo... básicamente... por amor al arte... ah... porque ya sabemos... ni que vos te vas a ser millonario... ni nosotros tampoco... pero... ¿quién te dice? el hecho de que la gente conozca... eh... lo que... se estaba haciendo... en aquellos años... claro... que muchos chicos no tienen acceso... más que nada la juventud... los grandotes como nosotros... que quedaron vivos... sí saben... pero hay muchos chicos... que no saben... o no tienen la más mínima idea... que nosotros... para poder hacer una sesión de fotos... tuvimos que hacer una vaca... tuvimos que poner un mango cada uno... para comprar dos rollos de fotos... ¿entendés? entonces... todas esas cosas que parecen tan locas... los chicos jóvenes... no tienen la más mínima idea... y está bueno que se dé a conocer... y para mí es una alegría al alma... que eso que hicimos hace tantos años atrás... hoy... eh... lo pueda tocar con la mano... eh... he leído muchos comentarios... de gente de la edad de ustedes... y de... mi edad... que no hay tampoco... tanta... tanta diferencia... que los ha ido a ver... en... en la época de Val Dragón... y en la época de Reino Sangriento... y que... están esperando que salga esto... para tenerlo también... así que... no hay gente de ahora... que dice... hubo el Tano... hubo Willy... hubo... sino gente de aquella época... que también está esperando para... para tenerlo... así que bueno... me alegro de que las cartas documento... que les mandé para juntarlos... hayan funcionado... y que... que hayan estado acá... gracias... bueno... gracias a vos... gracias a vos... me haces a probar... difícil de controlar... alguien corre... entre la línea... línea mortal... ellos son... la ambición... el terror... la ventía... ellos son... los que te dicen... actor, jugador... negrón tía... el terror... 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 Es el amor, la mentira Esos son, los que pertenecen A todo jugador, la mentira Esos son, los que pertenecen